Agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por asistir, por traernos sus manos, sus buenas intenciones, sus buenas energías, sus buenos deseos y el empeño para que esta iniciativa de memoria cada día siga creciendo y siga fortaleciéndose para que sea algo significativo en nuestra comunidad, en las comunidades vecinas y por qué no a nivel nacional y hasta a nivel internacional. Doña Celita, ¿qué estamos preparando para hoy? El fresco para hidratarnos. Ahí estamos, ¿no? Con la minga del Museo Tras Huellas del Placer. Con toda la comunidad. Están de fiesta, moreno, siga y teo, corre canoa que me siento muy feliz. Están de fiesta, moreno, siga y teo, corre canoa que me siento muy feliz. Tierra caliente donde reina la alegría, donde se encuentra la mujer que es mi lucio. Tierra caliente donde reina la alegría, donde se encuentra la mujer que es mi lucio. Tierra caliente donde reina la alegría, donde se encuentra la mujer que es mi lucio. Sube Cano, a la distancia ya es muy corta, sube que tengo mi deseo de llegar, sube Cano, a la distancia ya es muy corta, sube que tengo mi deseo de llegar. Sube Cano, a la distancia ya es muy corta, sube que tengo mi deseo de llegar.